Un entrenador de fútbol o director técnico es la persona encargada de la dirección, instrucción y entrenamiento de jugadores de fútbol. Constituyen una pieza clave y fundamental en un equipo de fútbol, dirigiendo, organizando y motivando a los jugadores a lograr los objetivos propuestos en el campo de juego. La proclamación de este día se hizo en honor a Alexander Chasmas Ferguson, considerado el entrenador de fútbol más laureado del planeta. En tal sentido se tomó como referencia a su último partido como entrenador el día 13 de mayo de 2013. El entrenador de fútbol es un profesional o técnico encargado de preparar las sesiones de entrenamiento y partidos, aplicando las mejores estrategias en el campo de juego durante los 90 minutos del partido, para obtener la victoria. El entrenador es el máximo responsable del equipo, estableciendo una rigurosa planificación para toda la temporada con objetivos a cumplir en cada entrenamiento, tomando en cuenta los estatutos y filosofía del club de fútbol respectivo. En la preparación de cada partido toma en cuenta el perfil del equipo rival, sus fortalezas y sus debilidades, a fin de preparar la táctica respectiva. Establece las normas de convivencia o de régimen interno conjuntamente con la directiva y capitanes del equipo. Es el encargado de fichajes bajas y altas del equipo. Prepara el campo antes de los entrenamientos. Explica previamente las sesiones de entrenamiento a los jugadores, estableciendo la duración de las sesiones, organizando los entrenamientos y los objetivos a cumplir. Esto con el fin de lograr un entrenamiento rápido, ágil y ordenado. Controla la dirección de los partidos. Elabora y transmite las líneas de actuación a seguir, en caso de situaciones especiales o imprevistas. Es fundamental contar con el respeto y la confianza por parte del equipo de fútbol hacia el entrenador y su método de trabajo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. Estas son algunas cualidades y perfiles que debe tener un buen entrenador de fútbol. Sólidos conocimientos profesionales sobre la actividad futbolística, como elemento clave en la planificación y aplicación de estrategias y objetivos en las actividades de entrenamiento y en los partidos. Habilidades comunicativas para comunicarse asertivamente con el equipo. Debe ser empático a fin de entender y canalizar las reacciones de los jugadores, brindando atención individualizada. Con ello promueve la confianza y apoyo mutuo en el equipo. Capacidad de evaluar el desempeño de los jugadores y cómo responden a los diferentes tipos de interacción, incrementando el rendimiento a nivel individual y colectivo. Habilidad para motivar a los jugadores, pues no basta con hacer cumplir las pautas indicadas durante los entrenamientos, debiendo procurar un buen estado de ánimo en los jugadores para lograr un óptimo rendimiento del equipo. Coherencia y habilidad para transmitir las normas de conducta y entrenamiento a los miembros del equipo. A todos los entrenadores de fútbol reciban un gran reconocimiento por su esfuerzo y dedicación en la preparación de los jugadores, permitiendo disfrutar momentos inolvidables en cada partido de fútbol. El 13 de mayo se celebra el Día Mundial del entrenador de fútbol, para homenajear a un miembro clave dentro de un equipo de fútbol, el entrenador.